Tienes de rumora por ahí, que si tienes enemigos, vas por buen camino El tiempo dice que madure, pero yo quiero ser el mismo niño El que creció fuera de casa, no le importaba nada El que en las calles andaba, en banquetas y parques improvisaba Como extraño esas tardes en los que nunca ganaba, pero ahí estaba Quiero ser el morro que escribió más de 10 temas para un hijo la mujer Atacé por lo que tengo, aunque muchos no lo creen Yo sé que falta mucho por recorrer Es poco, pero estoy orgulloso por lo que logré Siempre tuve fe, hoy me tienes aquí Rapeando y luchando por lo que siempre soñé Si yo pregunto qué quieres, tú me dices mucho rap ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Si yo pregunto qué quieres, tú me dices mucho rap ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Si yo pregunto qué quieres, tú me dices mucho rap ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bien, esa es mi primera canción Es de las primeras que escribir Se me gusta presentarla Dame la segunda, por favor Dame la segunda Un ruido bien caliente